Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti